Yo tenía miedo que te fueras de mi vida, de nuestra vida Eres la única que mi vida me completa, me completa Es que no sabes cuánto duele no tenerte, ya no verte Pero ya ni modo, con tragos, ando olvidando, te ando olvidando Pero esta noche es fría, nada van a llorar, me van a hacer recordar tu linda sorpresa Mi pecho me habla y dice, ¿dónde está? Ese calor que antes sentía, sentía Tocando la guitarra Pienso en tus caricias, tus caricias Cuando en la cama tu cuerpo yo besaba y me besaba O allá en mi troca la mano te agarraba y me besaba Pero las memorias se quedaron y hace daño, me hace daño Pero esta noche es fría, nada van a llorar, me van a hacer recordar tu linda sonrisa Mi pecho me habla y dice, ¿dónde está? Ese calor que antes sentía Sentía Ya no más Ya no más 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 Gracias por ver el video